Es Stalin, que me digas, pues te presentes, les agradezcas a los estudiantes, a la universidad cristiana, especialmente a la escuela de estudiantes de geología. C-HA-E. 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 Es bueno. Perfecto. Sí, yo no. ¿Vamos a filmar? ¿Ves claro? Sí, tú me lo hagas en español. ¡Vamos! Sí, estamos listos. Hola, Stalin, quiero que por favor te presentes y me cuentes un poquito más de ti. Hola, hermano de Holanda. Hola, my brothers in the Netherlands. Mi nombre es Stalin Díaz. Y primeramente quiero agradecerles a la universidad cristiana y especialmente a los hermanos que están estudiando teología. First of all, my name is Stalin Díaz and I want to thank you the Christian University, the C-HA-E, and especially the teología students in the Netherlands for having sponsored me. Tengo 19 años a 6 días de cumplir mis 20 años. I'm 19 years old and in about 6 days I'm going to be 20. It will be my birthday on Saturday. Estudio teología. I'm studying right now theology also. ¿Por qué lo hago porque tuve sentido desayamado a los 15 años? When I'm studying theology, because when I was 15 years old, I heard the voice of the Lord. Y desde ahí empezó un cambio en mi vida. Since that day, I feel something in my life was changing. Donde empecé a meterme más en el liderazgo en la iglesia. Then I say I'm going to go deeper and improve my love to the Lord. Donde comencé a tener cursos de discipulado. Then I start to attend to the seminary. Y donde ya llegó la hora de irme al seminario. Then I realized it was time to go to my staff and go to the seminary. Y gracias a compasión he podido permanecer en el seminario hasta ahora. Y gracias a compasión. Because of compasión, I got the chance to still study theology. Y poder seguir cumpliendo mis metas. And because of that, I will have the opportunity to become a good leader. And I have the chance to search all my goals. Y le doy gracias a la Academia Teológica que me patrocina. Y quiero agradecer a los jóvenes de Holanda. Y a todos los jóvenes de Holanda. Les quiero dar un mensaje. Quiero darles un mensaje. De que sigan en el camino de Dios. De que sigan en el camino de Dios. Que no desmayen. Que Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Porque Dios nos dará las peores batallas a los mejores guerreros. Como dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios dice en la Biblia. Todo lo que puedo hacer en Jesús Cristo porque me dio lo extraño. Y quiero decirles que sigan adelante en su liderazgo en las iglesias. So I want to say you go ahead with your leadership in other Christian universities and churches. Que sigan ganando vidas para Dios. And you can get more life for Jesus Christ. Y que sean un éxito en su liderazgo y que sean adelante. So I want to thank you very much for everything. And I want to say you go ahead with all your plans, my brothers. Thank you. Thank you. Dios me los bendiga. Coyes en mucho. God bless you all and take care of yourselves. Wow.